...a fin de dotar a Nicaragua de la capacidad logística para eficientemente las nuevas condiciones del comercio internacional. El acuerdo principal es la cooperación técnica y financiera que nos ofrece la República de China-Taiwán para construir un puerto en la costa caribe y ampliar o reubicar el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino a fin de dotarnos de la capacidad logística para participar eficientemente en las nuevas condiciones del comercio internacional.